Este camino de tierra lleno de baches es la vía a la que se enfrentan a diario los residentes de la prolongación Joaquín Turinan, San Diego, para poder acceder a sus domicilios. El primer asfalto que pusimos fue nosotros, los vecinos, y después de eso pues ya no se ha puesto nada más. Y en invierno, con las fuertes lluvias, los problemas de accesibilidad empeoran e incluso se bloquea el camino. Muchos más baches, muchos más huecos. Esta pared justamente siempre, ven aquí el hueco, que se caen y tenemos que quitarla entre los vecinos. Pero el Ayuntamiento de La Laguna asegura que no puede intervenir en este camino, ya que transcurre por un terreno de titularidad privada y es de carácter rústico. La norma, el Plan General de Ordenación, no permite llevar a cabo ese tipo de actuaciones. Este núcleo está alejado de donde el Ayuntamiento puede llevar los diferentes tipos de servicios. Se trata de un pequeño núcleo poblacional que reclama tener los mismos derechos que otros puntos de la isla.